Como parte de un trabajo integral que se realiza en las colonias Valle de Santa Lucía y Francisco Villa, el municipio de Monterrey inauguró un nuevo puente peatonal con accesibilidad universal e inició la construcción de la penúltima etapa del drenaje pluvial en la zona. Adrián de la Garza entregó el puente ubicado sobre las avenidas Raúl Caballero y Julio Camelo, que había sido destruido por las grandes avenidas de agua que se registran en el lugar en temporadas de lluvias. A cuadro y media también arrancó la obra de la penúltima fase del drenaje pluvial en la que se destina una inversión de 140 millones de pesos.